Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena, ay, morena Pero es que sigo encadenado, así recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no hay poquito, por más que busco solución No puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, y para que te lastimo, tienes sentido, escondo el cariño, solo te rompo el corazón Morena ¡Gracias! Gracias por ver el video.